Dios les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial de coro cristianos En esta ocasión quiero enseñarles dos coros de júbilos Él me rodeó de su amor y haré un altar para ti en mi menor Comenzamos con el primero, hacemos mi menor Luego hacemos la menor con do Re mayor Luego hacemos mi con sol Una vez más mi con sol La menor, la con do mayor Si suspendido Y hacemos mi con sol Que sería esta parte Él me rodeó de su amor Mi con sol Él me rodeó de su amor Su gracia puso en mi ser ¿Cómo podría callar y no celebrar? Se vuelve a repetir pero ahora va el coro Estamos en mi con sol Hacemos re mayor Acá era do mayor Este es el coro Hacemos sol Otra vez do mayor Otra vez sol Otra vez do mayor Ahora hacemos do Fa sostenido con re Sería Sol Fa sostenido con re Mi con sol Do mayor Do mayor Y hacemos si suspendido Para caer otra vez en mi con sol Sería esto aquí cuando estamos Y caemos en mi con sol Re mayor Con gozo cantaré Con gozo danzaré Con gozo alabaré al Señor De su gracia él me rodeó Después sigue el otro coro Haré un altar para ti En mi menor Hacemos mi con sol Luego la con do Después hacemos otra vez mi con sol Otra vez la con do Y otra vez hacemos mi con sol Y después si suspendido Que sería Haré un altar para ti Hacemos esto A caer a la con do mayor Con sacrificio de alabanza Otra vez la con do Con júbilo y danza Si suspendido Celebraré A Jehová El coro Hacemos La con do Desciende el fuego Re mayor Si sol con si menor Do con mi menor Fa sostenido con la menor Si mayor Acá era mi con sol Ok Que sería esta parte Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Hagámoslo una vez Una vez más Haré un altar para ti Haré un altar para ti Con sacrificio y alabanza Con júbilo y danza celebraré A Jehová Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego de Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego Hagamos una vez más el coro El primer coro Él me rodeó de su amor Él me rodeó de su amor Su gracia el puso en mi ser ¿Cómo podría callar? Y hoy se le va Un gusto cantaré Con gozo danzaré Con gozo alaba El Señor De su gracia me rodeó Ahora el siguiente Haré un altar para ti Con sacrificio y alabanza Con júbilo y danza celebraré A Jehová A Jehová Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Ok Eso es todo Y que te sirva mucho Hermano de tu iglesia De su gracia me rodeó De su gracia me rodea De su gracia me rodeó